Bien, vamos a ponernos con la misión de lo que viene siendo el evento este de los escaradiablos. Me han dicho que es un bla bla tremendo, así que vamos a intentar soportarlo con el pechito, lo que podamos. Y vamos a ver, bueno, es que es el mismo evento, ¿no? Debería manejar el escarabajo y derrotar escarabajos más grandes. Y ya está. Vamos a ver cómo sale. Espero que Ito se calle un poco y no hable mucho, igual que sean Lee, que no hable demasiado. Y todo irá bien. Que pasemos rápido esto, ¿vale? Que no sea mucho bla bla. Bueno. Esta estaba haciendo su, exactamente, su movida esta que estaba estudiando en Liyue. Shabu Shabu no sé lo que es. Y ya está. Eso es, bueno, en este momento, cuando creemos con la obra de la la Cina de Dugan y el Rey B. En el director de la Cina de Dugan y el Rey B. ganó mucho dinero estaba contento buscando ajito obviando el hecho de que el jefe no ha estudiado en su vida el sublimio y curioso gran torneo de escala diablo de arataki pero no era un niño no era un niño pequeño todo sea por una buena comida dicho así no suena bien sobre todo hablando de hito a ver donde esta esta en inasuma por un segundo imaginaos lo distraído que estoy que pensé que estaba en inasuma digo no me lo puedo creer digo se supone que hemos venido al Iyue porque estamos yendo a inasuma otra vez no tenemos en el Iyue porque yo estoy empanado de tantas cosas que yo hoy a ver donde estas en un sitio probablemente a ese lugar no voy por lo menos hace un año y medio fui cogí los cofres que había y no volví creo que fui a una misión también en su momento que creo que estaba por aquí que tenía que ver con Kazuha y lo que había antes del evento de verano del primer año de Genshin y ya está o sea este sitio lo he pisado cero así que bueno a ver que han hecho aquí vamos a ver vamos por acá eh Waldo tienes que esperar un poquito y cuando termines de hacer esto hablamos ¿vale? y termino lo que necesitas que es un niño que haces llevando a un niño a otro país planea pelear con cangrafos van a pelear con los cangrafos horas del duelo es cara de diablo contra cangrejo yo voy a mi rollo lo que me resulta raro es si han niño cuando siguen con esto pero bueno imagino que como no tienen nada que hacer en el restaurante pero eso no es un lagartojeo de eso son bastante lindos la verdad que va a poner una escala de diablo lucha contra eso o sea me vas a explicar como esto se va a enfrentar a esto lo mató a distancia que no le dio ni un golpe que tristeza más grande loco bien competencia también le va a hacer lo mismo parece que empiezan que mataron una cucaracha con veneno vientre como que vientre le pegó a goba nada más verlo o sea que le dio a goba y se quedó inconsciente al pegarle un cabezazo y ahora le tiene miedo wow bro me pete wow vas a pelear contra pobre goba con escarabajo mira que feliz es la verdad la calabanda voladora o ni calabanda perfora cielo no te preocupes no hemos visto nada nuevo pobre pobreito goba tiene hambre de todos modos tornado cristalino ya se ha marchado venga hasta luego si el torneo que se cerró aquí es el que yo dije de caso ah vale es el que está en esa isla a ver se lo mato un montón de veces para recoger minerales o sea que le han puesto hasta lore a ese bicho ya lo he matado un montón de veces para recoger minerales de esta manera el gorro vaya tenemos que volver al restaurante otra vez ya están estirando demasiado mi paciencia para aguantar a personajes insulsos hablando con charlas tontas necesito botón de skip urgente vale pero urgentísimo porque todo esto me lo skipeaba así volado no quiero saber nada de este combate de dejar a diablo no voy a leer nada porque esto es todo un chorrada no aporta nada a la historia ayudar a hito con los preparativos bueno es que es pesado se me hace bola cuando empiezan bla 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 y no paran es muy pesado muy estresante botón de skip por favor y sigue y no se callan ¿sabes? qué pesados loco ¿puedo teleportarme aquí? dime que si anda por lo menos no tengo que irme al dominio y venir caminando algo es algo esta gente construye muy rápido hasta sinobula ha ganado y todo está predecible sí que lo es sí que es verdad me estoy quedando dormido literalmente con tanto bla bla mira que yo soy de los que decía bueno el botón de skip no es para tanto pero cada día que pasa cada día estoy más en el equipo botón de skip que en el equipo no es para tanto no me acuerdo ni cómo se manejaba esto era con la Q y con la A con la Q y con la A la Q que era la habilidad ahora vamos a avance la misma de la otra vez el escudo el escudo esa es la polla de risa el escudo poniendo un escudo y ya perdió o sea que todo el combate fue un tutorial digamos hablando literalmente media hora casi no tanto para un combate de 10 segundos eso en serio en serio pero es que luego hacen otros eventos en los cuales deberían explicar un poco las cosas y no te ponen ni misión es algo que me hace un resultado muy curioso esto es la tensión como oye ¿querés participar del torneo? sí venga vamos a pegarnos ya está no que me cuenten una historia ahí de un bicho que he matado 500 veces y le debería estar muertísimo sí la carga completa son dos casillas el escudo vale ¿y esto qué? ¿hablar con analistas de movimiento? este es ¿qué es Tian? Tian lengua de acero ¿por qué seguimos hablando? es lo que me pregunto yo ¿por qué siguen todavía estas charlas? no lo entiendo esta charla interna no la entiendo de verdad ahora por fin nos vamos a pegar concentración y perseverancia ¿y qué hay que hacer? recompensa hay que hacerlas todas para para tener la última a ver ¿cómo brilla el escarabajo? vale salir del desafío ahora otro bla bla seguramente era evidente pelea de 10 segundos bla bla de una hora típico del Genshi quiero hacer el siguiente combate la duda ofende perseverancia se supone se supone que es más fuerte no llegué liada me ganan todas me ganan todas me ganan todas no le di demasiado producto tenía que haberle dado un poquito más eso fue porque al principio me pateó la madre ¿sabes? venga repetimos y esta vez sin hacer el pringado bueno esto parece de Street Fighter me está haciendo un combo que flipa ni el Dark Souls loco ala me lo comí con papa en realidad le pego un pisco de daño nada más pero bueno he podido derrotar después con poca práctica a este bicho a ver recompensa recompensa vale que le faltaba por oírlo ¿y todos son uno cada día? sí hay uno cada día pues esta sería la primera parte con todo un bla bla intensísimo súper súper coñazo y vamos a tener que buscar una recogida de firmas para conseguir el botón de skip porque si no me da algo mañana la siguiente parte que le faltaba por oírlo